¿Qué nota, Chele? Bienvenidos al video de la semana Gracias por acompañarnos a un nuevo Detrás de Cámara Como ya habrán visto, en esta ocasión nos acompaña como modelo Lucía Márquez Para esta sesión hicimos uso de tres esquemas de iluminación En el primer esquema ocupamos dos flashes, ambos con sus respectivos softbox para difuminar la luz Cada uno con un octavo de potencia Utilizamos uno como luz principal y el otro como luz de record En el segundo esquema usamos una sola fuente de luz Y con la ayuda de una jirafa la posicionamos sobre la modelo para generar una luz más cenital Manteniendo la potencia de un octavo en el flash En el tercer esquema mantuvimos la posición de la luz cenital Y colocamos un flash en la parte frontal Con el fin de reducir alguna sombra disparando a un dieciséisavo de potencia No, 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 no No, no, no I'm free to be the greatest, I'm a liar I'm free to be the greatest here tonight Bueno chicos, esto fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse al canal Darle like y sobre todo compartir Y recordar seguir a Lucía en sus redes Así que Lucía, ¿cómo te podemos seguir? Me pueden encontrar como Lucía y en Bajo Márquez en Instagram y en Facebook como Lucía Márquez Ya saben chicos, síganla y nos vemos en la próxima Eso fue rápido ¡Yay!